Un hombre identificado como Víctor Julio Ulate Vargas, quien es cabecilla de una banda organizada, fue detenido esta mañana en un operativo que realizó el organismo de investigación judicial en Santa Teresita de Zabalito de Cotobrús. Así lo confirmó el director del OIJ, Walter Espinosa, en una conferencia de prensa que se brindó. Indicó que se realizaron cuatro allanamientos, dos en Quepos, uno en Cotobrús y otro en Heredia, dando como resultado la detención de tres personas. Este operativo se vincula con la muerte de Sixto Zapata en un bar de Quepos en diciembre del año anterior. Zapata era comerciante y fue secuestrado. Solicitaban 125 millones de colones por su entrega, pero a pesar de que la familia inicialmente dio 5 millones de colones, mataron al hombre y lo torturaron. Más concretamente el 2 de diciembre, cuando Sixto Zapata Pizarro se encontraba en un bar en la localidad de Quepos, a ese sitio se presentaron al menos dos sujetos, lo extrajeron de local comercial, lo trasladaron en su propio vehículo hasta un río ubicado en las cercanías de ese bar y posteriormente lo ubicaron en una vivienda que sirvió como sitio de cautiverio. Precisamente una de las casas que estamos allanando hoy fue el lugar donde la organización criminal mantuvo retenido a la persona que falleció posteriormente. El líder es descrito como una persona agresiva. Es un sujeto que es conocido en el ámbito delincuencial como homicida, como una persona agresiva, es peligroso, tiene contactos en el ambiente delictivo y de alguna manera eso le permite a él identificar víctimas que desde su perspectiva tenían cantidades de dinero importante que podían entregar como rescate a cambio de su liberación. En el OIJ reconocen que los secuestros se presentan poco en el país. Sí, realmente el secuestro como industria en nuestro país se había erradicado y estas son manifestaciones que surgen dentro de determinado ambiente y sobre todo con personas que se dedican a actividades que en algún momento los pueden poner al margen de la ley. Los otros dos detenidos fueron identificados como Gabriel Alcázar y Josep Zamora. Este grupo está vinculado con unos 13 casos más en el Pacífico. Gracias. 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 Gracias.